Por cierto, no sé si queréis hablar del tema de la discoteca Huaca. No sé si habéis visto eso, que no se puede ver aquí. Vamos a comentarlo un poquito por lo alto. Bueno, resulta que hay una discoteca, creo que es en Barcelona o en Cataluña, que se llama Huaca, y hay un vídeo de pocos segundos que se ha hecho viral de una chica en mitad de la sala de la discoteca, petada de gente, a ver cómo lo digo, aspirando a un ministerio, ¿vale? Aspirando a un ministerio. Tranquilamente la han grabado a esta chica, y bueno, pues ese vídeo se ha hecho viral en Twitter, sobre todo, ¿no? En Twitter, en TikTok, hay mucha gente hablando sobre esto. Poco se habla del tío, porque si la tía ha quedado mal, el tío también queda muy mal, ¿eh? Porque vaya, vaya, vaya cosa más fea. Vaya cosa más fea y más triste tiene el chaval, ¿vale? Porque, bueno, en fin, no voy a entrar en detalles. Y bueno, en torno a este vídeo que se ha hecho viral en redes sociales, pues hay una polémica respecto a esto diciendo que le van a joder la vida a la chavala, que madre mía, que dejen de difundir el vídeo, por favor, que este vídeo pues no aporta absolutamente nada. A ver, yo os tengo que decir una cosa. Sinceramente, la gente en España nunca me va a acabar de sorprender. España es el país donde aquí ver a una tía haciendo ese tipo de cosas te puede llamar la atención, que sí. Pero difundir esas imágenes, coño, por lo menos pixelarle la cara, tío. Pixelarle la cara, porque tampoco hay necesidad de estar difundiendo esas imágenes, de esas chavales haciendo eso, que a la chavala parece ser que poco le importa, ¿no? Porque si lo hace ahí delante de testigos y delante de gente no creo que le moleste mucho. Pero bueno, a lo mejor estaba borracha o cualquier cosa y tampoco nos vamos a... Yo no sé vosotros, pero a mí este tipo de cosas no me llaman mucho la atención. Es decir, yo estoy hecho ya a muchas cosas. Y ver esto en una discoteca, pues más allá de decir, madre mía, madre mía, yo ya más de eso, a mí ya no me va a sorprender. Yo, ¿qué queréis que os diga? Pero a mí esas cositas de tal, a mí ya no me sorprenden. Sí que es cierto que te llama la atención y que dices tú, joder, madre mía. Pero aparte de eso, pues oye, sí que es verdad que yo no voy a difundir esos vídeos. Nada, también es verdad que si no te gusta que eso pase, pues no lo hagas. Controla tus instintos primarios y tal, y no lo hagas. ¿Cómo no? A que no sabéis quién se ha unido a esta polémica. Creo que os habéis hecho una idea, ¿verdad? Se ha unido nuestra amiga Macarena Olona. Coge y nos pone el siguiente tuit, ¿vale? Dice, la chica de Huaca Sabadell no es una guarrinchi y él no es un machote. ¿De qué caverna han salido algunos? Un poco de sentido común. No difundáis las imágenes. Entre otros motivos, no conocemos el grado de consentimiento. ¿Cómo? Perdón. ¿No conoces el grado de consentimiento? O sea, ¿me estás queriendo decir que a la chica le han hecho su visión química o algo así? Yo he puesto un comentario que es el siguiente. Sí que lo es. Y de las buenas, además. Él es otro. O sea, lo que es indudable es que estas dos personas son dos auténticos marranos. Porque hacer esto en mitad de una discoteca, chicos, pero que me digas que no conocemos el grado de consentimiento, ¿me estás queriendo decir que a esa tía le han obligado a hacer eso en mitad de la pista de una discoteca? Hombre, por favor, Macarena, coño. Por favor, Macarena. Obligada, obligada. Lo que se dice obligada no se le veía. Además, el tío es el que hace... Échate para allá cuando ven que lo están grabando. O sea, es que es el tío el que se echa para atrás. Entonces, yo lo de que no conocemos el grado de consentimiento, ¿estás queriendo dar a entender que esta chica estaba borracha y han abusado de ella? ¿Tú verías bien que esta tía ahora denunciara a ese chaval que iban los dos cieguísimos y lo denuncia a ese tío? O sea, ¿tú crees que es normal que empecemos a vender esa versión para hacer ver que el tío es una especie de violador? El tío no es un violador. Son dos chavales que están puestos, que están borrachos y que han dado rienda suelda a sus distintos primarios dentro de la discoteca. ¡Pero nada más! O sea, ¿qué grado de consentimiento ni qué ocho cuartos, por el amor de Dios? En serio, entre esto, lo del pianista James Rhodes este que también te solidarizas con él. Yo, de verdad, que no lo entiendo, ¿eh? A ver, la gente se sorprende por cualquier cosa. Pero es que también, tío, ¿a quién se le ocurre hacer estas cosas en mitad de una discoteca hoy en día con todos los teléfonos móviles que hay que todo el mundo tiene un puto teléfono móvil? O sea, o a lo mejor a esta chica quizás le gusta esto en la exposición pública. Yo qué sé. Coincido en lo de no difundir, pero deslizar la idea de que la chica podía estar siendo forzada cuando es obvio que no es ridículo. Peligroso por sus implicaciones e inmoral. Es que esta tía, o sea, se le está abriendo una puerta a esta tía para que esta tía diga ¡Madre mía! Voy a decir que soy una víctima. Voy a empezar a venderme como una víctima que estaba borracho y no sabía lo que hacía. No. El tío, el chaval, también estaba borracho. Y para la prueba de que estaba borracho solo hay que ver, pues, la calidad con la que estaba siendo protagonista de ese vídeo, ¿no? Guiño, guiño. Ya me entendéis. Blandi Blue, hashtag Blandi Blue. No sabemos el grado de consentimiento. No sabemos si el hámster ha dado su grado de consentimiento o no. Pero está aspirando muy fuerte a un ministerio. Madre mía, señora Olona, resulta que era usted buenista. Elena dice, pero tú te escuchas, el grado de consentimiento ni pincha ni corta, ese tipo de acciones no se pueden hacer en público. Es asqueroso tener que ver conductas o actos sexuales en abierto. O sea, cuidado, ¿eh? ¿Os imagináis que algún día se difunda algún vídeo mío de contenido así, eh? Donde yo esté ahí dando rienda suelta a mis instintos primarios y diga, es que yo en ese momento no di mi grado de consentimiento. Acá Yolianda dice, los dos son unos sinvergüenzas de cuidado. En medio de la discoteca vaya guarrería. Jeremías dice, está clarísimo en el vídeo que la chica lo hacía obligada. Sí, sí. Tan obligada como la de los San Fermines. ¿Recordáis? No, yo estaba allí, me caí, me sujeté aquí, me dejé llevar y yo qué sé lo que pasó. ¿De qué caverna han salido los que parecen mal que se realicen prácticas en medio de una discoteca? Ella no es una guarrindonga, es una joven empoderada y desinhibida y ambos viven su sexualidad sin complejo. Basta ya. Bueno, en este crossover, o como cojones se llame, solo falta Carla Galeote diciendo que esto pasa por culpa de que los niños no tienen educación chechual. Solo falta ella diciendo esas cosas. Seguro. Lo que pasa es que ella está entretenida con otro tipo de historias, pero... Sí. Y los derechos humanos. Pero lo que me hace gracia de todo esto, ¿sabéis lo que es? ¿Sabéis lo que es? Que se están difundiendo unas imágenes para que veáis la discriminación que hay contra los hombres. Porque, hermano del huaca, yo te apoyo. Ahí, para mí, el que sale peor parado es el chaval. Porque no queda muy bien. Es un tío alto y hace la regla de Lele. Hashtag Blandi Blue. Entonces, a mí lo que me hace gracia es que se esté difundiendo el vídeo donde se ve la sardina de él. Y aquí solo se esté hablando de ella como víctima. ¿Y qué pasa? Él no es una víctima porque ella se está comiendo un espeto de sardinas. Pero es que la sardina la pone él en la barca. Entonces, ¿qué pasa? ¿Nadie se solidariza con ese chaval? ¿Nadie le dice, pobre chaval, no se merece esto? Hombre, y lo estoy diciendo completamente en serio. No es show ni es cachondeo. Es que nadie piensa en el chico como si el chaval lo estuviera gozando, ¿sabéis? Padre mía. En Nochevieja. Ya me imagino la cena de Nochevieja de ese chaval. Toda la familia allí. Y el primo cabrón, que siempre hay un primo cabrón. ¿Usted es tonto? Sí, sí. Pa' Percebe es el del Yoni. El Yoni dice que tiene un Percebe. Por favor, niño, compórtate, compórtate. Luego se beben dos copas, se comen las uvas y el chaval se va a su cuarto y hace una locura. A la gente que difunde este tipo de vídeos por las redes sociales, también os tengo que decir una cosa, chavales. Sois muy tontos. Sois muy tontos ya no por difundir el vídeo, sino porque difundir este tipo de vídeos podría ser considerado un delito penal. ¿Sabéis que difundir un vídeo para menoscabar el prestigio de alguien o haciendo este tipo de cosas es un delito grave? La madre de la menor que denuncia una agresión sexual. Adiós. Ay, Dios mío de mi vida, que este chico se va a buscar una ruina. Ay, Dios mío de mi vida, mío de mi vida, que al final el chaval se va a buscar una ruina. Ay, Dios mío de mi vida, lo sabía. Usted es tonto. Lo sabía. Sabía que se iba a buscar una ruina. La madre de la menor que denuncia una agresión sexual en la discoteca Huaca y la difusión de un vídeo denuncia en una entrevista a TV3 que ninguno ha hecho nada para parar esta situación. Estoy indignada porque esto se tendría que haber cortado. ¿Una agresión sexual? Hombre, no. Señora, no. Señora. Su hija es una ligerita de cascos. No es una agresión sexual. Usted va a meter en un problema a un chico completamente inocente. Su hija es como la cookie de la que se avecina. Que caiga todo el peso de la ley sobre las personas que han difundido estos vídeos me parece estupendo también. Pero hacer ver que su hija es víctima de una agresión sexual es de tener muy, 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 pero que muy poca vergüenza, ¿eh? Pero muy poca vergüenza. Nadie está forzando a su hija. Su hija era la primera vez que iba a la discoteca. Té 17 años y divendres estrenava en una sessió para menors a la polémica o a que se va... Adiós, se ha liado parda. Tiene 16 años. Hay gente difundiendo el vídeo de una menor de edad de 16 años. Madre mía, madre mía la peña, madre mía la peña, madre mía el paquete que le va a caer a más de uno. Un primer cop que ha acabat amb denúncia per agressió sexual i difusió de les imatges per la... Hostia, han denunciado al chico por agresión sexual. No, tío, no, hombre, por Dios, no, hombre. No, tío, no, por Dios. Hombre, si el vídeo lo ha visto todo el mundo. Todo el mundo ha visto ese vídeo. ¿Cómo pueden denunciar a ese chico por agresión sexual, por el amor de Dios? Hombre, por favor. En serio, todo el mundo ha visto ese puto vídeo. ¿Cómo pueden denunciar a ese chaval por agresión sexual? Le vais a joder la puta vida a ese chico. Hostia, le vais a joder la puta vida a ese chaval. No hay derecho a esto. Va ser cuando se realizó la imagen de ella haciendo una falación en medio de la pista de vall, que lo había explicado a la madre. Cuando se difundió por redes sociales es cuando se mostró el vídeo de ella haciendo una cosa de rodillas en mitad de la pista y entonces es cuando se lo tuvo que explicar a la madre. Claro, ¿qué va a decir una niña de 16 años cuando un vídeo de estos se hace viral? Mamá, ¿es que estaba allí a topísimo y se me fue la olla? Le dirá, mamá, estaba súper borracha y noté un pinchazo y me metieron algo y no sabía que estaba haciendo. Eso es lo lógico que diga una... Afortunadamente para el chico, estas imágenes son públicas relativamente, pero tal y como está el feminismo, es que no descartaría que este chaval se vaya a comer algo por tal de ejemplarizar. Y le dice a la madre, yo no me acuerdo de nada. Yo no me acuerdo de nada. No sé por qué ha pasado esto. No sé por qué ha pasado esto. Tú me conoces y sabes cómo soy. Seguro que todos... nuestros padres, seguro que todos saben cómo somos en la intimidad, ¿sabes? Y que yo no lo he hecho. Yo no puc haber sido esta noia. Y que ella no lo había hecho, que ella no podía ser la que había hecho esto. Que ella no podía ser. Ella que está aquí, pero en cambio soy yo. Y no se en recuerda de nada. Y que no se recuerda de absolutamente nada. Y explica que no recorda de nada. Y que va ser arran de demanar un refresco a la barra que se va quedar en blanc como si la haguessin drogat. Que fue a pedir un refresco en la barra y que cuando se lo bebió ya no recuerda absolutamente nada. Como si la hubieran drogado. Tío, hombre, es que es tan previsible. Es que es tan previsible. Si es que lo he adivinado antes de verlo. Claro, lo típico, eh. La gente va por ahí en las discotecas regalando dronjas. Oye, mira una copa. La madre nos explica la inección de la discoteca. Dice que de hecho ella no se levantó hasta que una amiga la levantó del suelo. Aquí lo que pasó es que es una menor de edad de 16 años que se puso a beber, que no están acostumbradas a beber alcohol. Y a esas edades pues las borracheras son muy malas. Se puso la chaval hasta el cucu y se le fue la olla. Esto pasa por dejar a niños de 16 años a que vayan a discotecas a hincharse de beber y a ponerse borrachos. Otra cosa os voy a decir también. Creo que o tengo entendido que en salas no se les puede dar consumiciones alcohólicas en fiestas de menores de edad. Porque para mí que en las salas que hay fiestas para menores de edad no se puede servir alcohol. Entonces, esta chica dice que estaba pidiendo una copa en el local y que el local le puso un pelotazo. Ya, 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 ya. Cuéntame más. Cuéntame más. A la discoteca ningú va anar a separarlos, ningú va anar a ajudarlos. No va haver-hi un de seguretat que anés a preguntar si estaba bé. No va haver re. Que la discoteca no hizo nada. Ni fue ayudarlos, ni ningún seguridad fue a ver si estaban bien. O sea, que para la madre, y es lógico, es normal, la culpa de esto la tiene todo el mundo menos su hija. La culpa la tiene el chico, la culpa la tiene la discoteca, la culpa la tienen los guardias de seguridad, la culpa la tiene tú, la culpa la tengo yo, la culpa la tendrá el patriarcado, pero esta mujer no concibe que su hija, pues, se beba algo y se ponga toloquísima del tirón, ¿vale? O sea, es normal, es que chicos, es normal. Yo no soy padre, no soy madre, pero vamos, que lo puedo llegar a comprender, lo puedo llegar a entender. ¿Qué vas a hacer? O sea, este vídeo se hace viral, ¿y tú qué haces? Pues intentar por lo menos justificarlo de alguna manera. Y es importante saber si es verdad que esta chica la drogaron o no. ¿Hay alguna prueba de toxicología donde digan que esa chica tiene alguna sustancia extraña que haya vivido sus capacidades cerebrales o raciocinio o algo así? Me sorprende que en la discoteca no cogieran a la hija y llamaran a su madre, le dijeran que fueran a buscar a la hija que mira lo que acaba de pasar, ¿no? La discoteca Huaca sigue acumulando denuncias. Por violación, agresiones racistas, altercados. Y el municipio de San Quirsen ha demanat el tancament en repetidas ocasiones. Y el municipio donde está esta discoteca ha reclamado el cierre de la discoteca en varias ocasiones. Bueno, chicos, pues aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos que, de verdad, si alguien... En serio, vivimos en una época... Si tenéis hijos menores de edad, por favor, decirles que no se vayan con chicas. O sea, que no se vayan con chicas en las fiestas. Que no queden con chicas en las fiestas. Y que cuando queden con alguna chica, que siempre se aseguren de que la chica da su consentimiento para hacer cualquier cosa. Es triste, pero es así.